Con GeroRD.com, tu canal dominicano en Youtube, Josemambo.com, la página oficial del merengue. Mili Mar Medina Negra, mueve la cintura, negra, echa para acá, su cucuito siempre va lento, negra, es con sabrosura, negra, echa para acá. Yo quiero un vacilo, con una mami bien mujer, que es para dar vacilo, que ya te pongas celosa. Yo quiero un vacilo, con una mami sabrosa, que es para dar vacilo, que ya te pongas nerviosa. Negra, mueve la cintura, negra, echa para acá, su cucuito siempre va lento, negra, es con sabrosura, negra, echa para acá, papalico siempre gozando, negra, mueve la cintura, negra, echa para acá, papalico siempre chequeando, negra, es con sabrosura, negra, echa para acá. Aló, 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 aló. Aló, aló, aló. Aló, 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 aló. El mandatario, doño Rosario, galático, Wilson Sánchez. Negra, mueve la cintura Negra, echa para acá Tu cuquito siempre va gozando Negra, es con sabrosura Negra, echa para acá El cuquito siempre gozando Negra, mueve la cintura Negra, echa para acá Tu cuquito siempre va gozando Negra, es con sabrosura Negra, echa para acá El cuquito siempre gozando Negra, mueve la cintura Negra, echa para acá Vito Cachindo Llegó Mita Llegó Mita, llegó Mita Yari Yari, Yari, Yari Yari, Yari Felicidades Felicidades No te veo la lápiz Luis Salsache Rapelito Luis Salsache Flaco, vámonos Si, señores, dicen que soy cumpanchero Si, señores, dicen que soy cumpanchero Si, señores, dicen que soy cumpanchero Companchero 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 Violeta Companchero Llegó Papá Nico, Violeta Felicidades 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 Felicidades